Estaba en tercer año y tuve que dejar de estudiar para trabajar porque mi abuela no podía trabajar y mi papá murió hace tres meses de COVID. Mi mamá está en Río Grande del Sur y mi abuela y mi familia por parte de papá, que ellos se me quieren bastante, que están en Curitiba. Ellos sí han podido conseguir sus trabajos, tienen sus casas, sus cosas. Gracias a Dios. Espero yo también trabajar para ayudarlos y para ver si puedo cumplir mis sueños, que yo sé que sí se puede. Algún día me van a ver el video. ¿Puedes ser un cantante para él? Sí, un cantante para él. Buscando mil maneras para no perder, pero en el juego del amor ya yo perdí tu piel. Buscando mil razones para que tú te quedes, pero si quieres tu espacio te voy a entender.